Estoy muy mal, muy mal por todo esto. Yo nunca busqué esto. La única cosa es que quiero que estemos tranquilas. Estoy muy mal, estoy muy mal. Lo único que puedo decir es que yo no busqué esto. Que el abogado me acaban de decir que salió un abogado. ¿Ha hablado de un abogado? No sé quién es. Realmente no hablé nunca con esa persona y está diciendo muchas cosas que me están haciendo mucho daño. La verdad es que estoy pasando un muy mal momento. Yo jamás quise ser famosa, jamás quise esto. Yo creo que el país, el mundo, está viviendo por cosas peores y cosas que merecen realmente la atención y no lo mío. Dice que no quería dar notas y sigo firme con eso. Lo que menos quise es, ¿qué sé yo? ¿Ofender a alguien? Yo no quise ofender absolutamente a nadie. Al contrario. Esto, yo no estoy disfrutando de esto. Realmente me toca ir al gimnasio, por favor, que necesito descargar. Que estoy teniendo unos días terribles. La gente cree que lo hice por ser famosa, lo hice por algo mediático. Que no fue mi intención. Yo solamente quería... No, fue una cosa en ámbito público. Perdón, privado, que se hizo de ámbito público. Me gustaría que esto termine. Yo, repito, no quiero estar dando esta nota, pero sé qué está pasando. Lo que quise es bajar del perfil y pasar desapercibida. Y la verdad que esto lo necesito. Fui completamente arrepentida. Fue un error en mi vida. Yo jamás tendría que haber hecho eso. Me voy a arrepentir el resto de mi vida. ¿Hace mucho tiempo que vos te grababas, que te gusta jugar como con eso? No, 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 no sé. No es exactamente así. Fueron los videos de los que estás hablando. Es solamente un juego. Yo no lo hice por nada en especial. Estaba jugando. Si me hiciera feliz esto, lo hubiese hecho. Estaría en todos los programas, en las revistas y sería feliz. Pero esto me está causando una infelicidad terrible. No soy feliz siendo así. Porque no soy yo. La verdadera analiza, siempre dije que es como dos, es una dualidad de dos personas. Si bien puedo ser así, provocativa como los videos. Soy una mina recontra simple. No quiero hablar del tema. No quiero hablar del tema. Yo dije que no quería dar notas y sigo firme con eso. No quiero hablar del tema. No quiero hablar del tema. Pero no quiero hablar más del tema. No quiero hablar más del tema. Necesito descargar que estoy teniendo unos días terribles.